¡SORTEO DE POKEMON! 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 un poco, vamos a os voy a enseñar los Pokémon que he sortido esta semana aunque ya lo habéis leído en el título bueno, ese de alguien, vamos a mover Pokémon, vamos a aquí lo tenemos bueno, primero Terrakion, ¿vale? tenemos aquí a nivel 45 lo tenemos es normal, no es Shiny primer Pokémon que se sortea, segundo Pokémon que se sortea, bueno, segundo otros de los Pokémon es Reshiram de nuevo, ¿vale? de nuevo, o sea, que se sorteó la semana pasada y se vuelve a sortear esta, o sea, que ahí es donde digo, que voy a tener voy a intentar que todos ganéis ¿vale? que todos tengáis un Rayquaza Shiny o, en este caso he vuelto a sortear a Reshiram otra semana, lo mismo repito con Rayquaza Shiny el tercero Kyuren, ¿vale? lo tenemos aquí nivel 100 ¿vale? nivel 100 cuarto Pokémon que vamos a sortear Legendario, ya esta semana no son 3 Legendarios y 2 Normales como estáis viendo la semana pasada fueron 3 Legendarios y 2 Charizard, ¿vale? fueron 3 Legendarios y 2 Normales bueno, pues, que fueron 2 Charizard Shiny pues bueno esta semana son 5 Legendarios este es Ho-Ho Ho-Ho Shiny lo tenemos aquí versión Shiny como lo podéis ver precioso este es el cuarto Pokémon que vamos a sortear y el quinto sería Rayquaza ¿vale? estos son los 5 Pokémon a nivel 40 estos son los 5 Pokémon que voy a elegir luego, ya sabéis como siempre vais a... el primero tendrá derecho a elegir uno de los 5 el segundo uno de los 4 restantes el tercero los 3 restantes le quedan y así va por descarte si alguno de los ganadores no reclama el premio en 48 horas una vez realizado el sorteo pasará al primer reserva si el primer reserva no contesta segundo reserva y así sucesivamente bueno chicos tenéis desde el plazo para participar desde hoy día 23 de diciembre del 2014 ¿vale? a plena se publique este vídeo hasta el sábado 27 a las 5 de la tarde hora española ¿vale? el sábado 27 a las 5 de la tarde hora española se cierra el plazo para participar ¿vale? y se finalizará el... el... el plazo ¿vale? finaliza el plazo y yo ya ese día hago el sorteo y el sorteo se publicaría el domingo como siempre estamos haciendo ¿vale? pues bueno chicos estos son los Pokémon que vamos a sortear espero que os gusten que os agrade este sorteo y nada nos vemos en siguientes sorteos y suerte a todos chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau ¡Gracias por ver!